El domingo pasado, mientras el Frente Sandinista celebraba el aniversario del derrocamiento de la dictadura de Somoza en 1979, sus partidarios ejecutaron un nuevo asesinato político en el municipio de la Trinidad, en Estelí. El ciudadano Jorge Luis Rugama Rizo fue ejecutado con un disparo de pistola calibre .45 en el cuello por Abner Pineda, un funcionario de la Alcaldía Sandinista de Estelí que formaba parte de una caravana de simpatizantes del FSLN. Los familiares de la víctima y los testigos presenciales del crimen coinciden en que el asesinato se realizó con premeditación y alevosía, después de que Rugama gritó a la caravana Viva Nicaragua Libre. El asesino respondió a la víctima con una violencia que solo puede ser explicada, pero nunca justificada, por la irracionalidad del fanatismo político, alimentado por una campaña oficial de odio que se repite diariamente desde hace más de dos años en el país. Como miles de nicaragüenses más que han sido reprimidos y perseguidos por ondear la bandera azul y blanco de la patria, a Jorge Rugama lo mataron por expresar la aspiración nacional de libertad para Nicaragua. Lo mató un hombre armado que se siente protegido por el poder autoritario que desgobierna Nicaragua, al grado que decidió ejercer la violencia contra una víctima totalmente desarmada. No hay ningún equívoco sobre quién es el responsable de este crimen político, que los abogados de derechos humanos tipifican como un asesinato agravado, y aunque existen serias dudas de que se pueda lograr justicia en los tribunales del régimen, el país también debe sentar en el banquillo de los acusados a los cómplices y responsables intelectuales de este asesinato. A los promotores del Estado policial, que ha conculcado todos sus derechos a los ciudadanos, la libertad de reunión, la libertad de movilización y la libertad de expresión, mientras los paramilitares desatan la violencia. A los promotores de la campaña de odio, que desde el más alto nivel del Estado ha criminalizado el derecho a la protesta cívica, mientras los partidarios del régimen se sienten con carta blanca para perseguir, amenazar y hasta matar. Y también a los promotores de un sistema de impunidad, que les ha vendido la ilusión de que sus crímenes siempre estarán protegidos por la amnistía, a pesar de que el régimen solo tiene el apoyo de una minoría política. Todos ellos son corresponsables del asesinato político de Jorge Rugama y van a rendir cuentas cuando se establezca un cambio político democrático en Nicaragua, que desde la matanza de abril ha establecido como prioridad nacional la justicia sin impunidad. El cambio empezó en la Trinidad un día después, el 20 de julio, cuando a pesar de la amenaza del Estado policial, centenares de ciudadanos salieron a las calles en el sepelio de Jorge Rugama a brindar su solidaridad a sus familiares y a desafiar a la dictadura. Y la esperanza del cambio está surgiendo desde abajo en todos los municipios del país con el repudio nacional a este crimen contra un ciudadano que lanzó el grito nacional de Viva Nicaragua Libre y con la determinación de la gente para que nunca más se ejecute otro asesinato político desde el poder.